Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? La respuesta es que no, ¿verdad? Porque para que se puedan entre 2, ambos deben terminar en cifra par. Acá cumple, pero abajo no. Entonces, entre 2 no. Entre 3, para saber si es que se pueden entre 3, se suman las cifras. 7 más 2, 9. Como 9 sí se puede entre 3, este número también. Abajo se hace lo mismo y se ve que también se puede entre 3. Así que, a ambos, arriba primero 72 entre 3, 24. Abajo 81 entre 3 es 27. Todavía se pueden entre 3. 24 entre 3 es 8 y abajo 27 entre 3 es 9. Abajo el 9 todavía se puede entre 3, pero el 8 ya no se puede entre 3. Así que, ya no. Es más, ahí termina porque 8 y 9 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Ahí termina. 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 Ahí termina.